Pasas demasiado tiempo con el celular o frente a la computadora y te resulta un problema. La pandemia incrementó nuestro tiempo de consumo de tecnología y de redes sociales y en ocasiones está teniendo efectos negativos en nuestro bienestar. ¿Cómo hacen tanto dinero las grandes empresas tecnológicas si no pagamos por su uso? ¿Cómo hacen las redes sociales y los diseñadores de apps para mantenernos pegados al celular? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para tener una relación más saludable con la tecnología? Estas y otras preguntas las responderán tres expertos, Carisa Béliz, filósofa, profesora de la Universidad de Oxford y autora del libro Privacy is Power, La privacidad es poder, Mark Abra, periodista española experta en bienestar digital, Mateo Pérez Wiesner, psicólogo experto en adicciones y profesor de la Universidad Camilo José Cela en España.